¿Sabías que hay una herramienta que puede identificar casi todas las mutaciones genéticas que causan enfermedades? Así es, se llama Alpha Mises y es una inteligencia artificial creada por Google DeepMind. Pero, para conocer más al respecto, no te muevas de donde estás y quédate viendo este video que enseguida te explico todo con más detalles. ¡Empecemos! La vida contemporánea se ha visto transformada por la inteligencia artificial, que ha aportado soluciones innovadoras en diversos ámbitos, incluyendo el de la medicina. La inteligencia artificial ha mostrado su potencial como una herramienta útil en el diagnóstico de enfermedades, aumentando la precisión y eficiencia de los profesionales de la salud. Google DeepMind, una empresa especializada en inteligencia artificial, ha desarrollado una nueva herramienta que puede detectar cambios en el ADN humano que pueden provocar enfermedades. La herramienta, llamada Alpha Mises, ha logrado identificar el 89% de las mutaciones claves que afectan a las proteínas, es decir, las moléculas que realizan funciones vitales en el organismo. Este increíble avance podría facilitar el diagnóstico de enfermedades genéticas y contribuir a la búsqueda de tratamientos más efectivos. Según el profesor Ewan Birney, subdirector general del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y un reconocido experto en el campo de trabajo que está realizando, el DeepMind es un gran paso al futuro. El hecho es que el ADN es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos y está formado por cuatro tipos de bases químicas, las cuales son adenina, citosina, guanina y timina. Estas bases se ordenan en secuencias que determinan la producción de proteínas, que son las encargadas de realizar las funciones esenciales de las células y los tejidos que conforman las distintas partes del cuerpo. Sin embargo, si hay un error en el orden de las bases, puede deberse a un trastorno hereditario que afecta la estructura y el funcionamiento de las proteínas, lo que puede causar enfermedades. Pues el año pasado, la inteligencia artificial de Google DeepMind logró resolver la estructura de casi todas las proteínas del cuerpo humano. Ahora, ha creado una nueva herramienta llamada Alphamycens, que puede evaluar si las secuencias de ADN generan proteínas con una estructura adecuada o si tienen mutaciones que pueden provocar enfermedades. Los científicos que estudian las enfermedades genéticas se enfrentan a un gran desafío, y es saber qué partes del ADN humano pueden causar problemas de salud. De los miles de millones de bloques químicos que forman el ADN, solo el 0.1% de las variaciones o mutaciones han sido clasificadas como benignas o dañinas. Pero ahora, Google DeepMind ha creado esta nueva herramienta que puede identificar el 89% de esas mutaciones. De hecho, Pushmed Colley de Google DeepMind dice que el nuevo modelo abre nuevas posibilidades para los investigadores, afirmando que ahora pueden enfocarse en áreas que no conocían y que han señalado como potencialmente causantes de enfermedades. Esta nueva herramienta, que se describe en un artículo de la revista Science, fue evaluada por Genomics England, que colabora con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Por su parte, la doctora Eileen Thomas, subdirectora médica de Genomics England, dice que la nueva herramienta les ofrece una nueva visión de los datos genéticos y ayudará a los científicos clínicos a interpretar los datos genéticos para que sean útiles, tanto para los pacientes como para sus equipos clínicos. Otro de los avances que ha tenido la inteligencia artificial en la medicina es la herramienta que es capaz de detectar enfermedades cardíacas. Y es que los médicos usan el estetoscopio para escuchar los sonidos del corazón y detectar posibles enfermedades cardíacas, pero el ruido del cuerpo puede interferir con la audición y hacer que se pierdan algunos problemas en las válvulas del corazón. Ante esto, la inteligencia artificial ofrece nuevas soluciones y grandes avances en este campo, por lo que un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología Stevens ha creado una nueva herramienta de diagnóstico basada en la inteligencia artificial que puede identificar y clasificar varios trastornos en las válvulas del corazón a partir de un breve fragmento de audio. La herramienta alcanza una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98% al identificar y clasificar las valvulopatías cardíacas en solo unos segundos. La verdad es que los exámenes estándar con estetoscopio no son suficientes para detectar las enfermedades valvulares del corazón, que afectan al 44% de los pacientes. Esto hace que los pacientes empeoren su salud antes de recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados, lo que también supone un alto costo para el sistema de salud, estimado en más de 42 mil millones de dólares al año. Por eso, destaca la importancia de invertir en herramientas de diagnóstico avanzadas que puedan cerrar esta brecha y garantizar la detección y el tratamiento temprano para todos los pacientes. El equipo de investigadores usó un micrófono de contacto para tomar grabaciones de 10 segundos directamente del pecho de los pacientes. Luego, estos datos se introdujeron en un modelo de inteligencia artificial basado en los algoritmos de procesamiento del habla. Asimismo, la red neuronal de la herramienta puede detectar rápidamente 5 de las enfermedades valvulares diferentes a partir de una sola muestra de datos, incluso si un paciente tiene múltiples problemas a la vez. Además de mostrar la existencia de un problema valvular, esta herramienta puede identificar la combinación de problemas que afecta a un paciente, ofreciendo así una visión más amplia y completa de su estado de salud. De este modo, el equipo de Stevens ha usado un método diferente al de otros métodos basados en inteligencia artificial, que se basa en acelerómetros en lugar de máquinas complejas y pesadas, haciendo que su método sea más exacto, robusto y con un potencial para un mayor desarrollo. Así, el equipo tiene como objetivo actual recoger más datos para clasificar las enfermedades por severidad, permitiendo dar una puntuación que describa el progreso de la enfermedad, en lugar de sólo mostrar la existencia de un problema valvular específico. Además, el equipo planea ampliar su método para detectar otras enfermedades circulatorias y llevar su sistema a los consultorios médicos de Estados Unidos. Y la verdad que esto es así, ayudará a asegurar que menos problemas cardíacos queden sin diagnosticar, ofreciendo a los pacientes una detección temprana y un tratamiento efectivo. En conclusión, la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más relevante en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades a medida que la tecnología siga avanzando, por lo que se prevé que la inteligencia artificial se incorpore más a la práctica médica, mejorando la precisión y eficiencia de los diagnósticos y proporcionando avances significativos en la atención médica. Genial amigos, si estos temas de la inteligencia artificial te apasionan tanto como a mí, tienes que ir a ver el video que aparece en pantalla donde hablo de cómo ganar dinero con la inteligencia artificial en el 2023. Allí te menciono algunos de los trabajos que puedes hacer. Así que déjame saber tu opinión en la cajita de los comentarios y recuerda activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.